Estamos con Alejandra Ciganda en este ciclo de yo compro a un productor local. Alejandra, ¿qué significa hacer artista y ser artesano en una provincia como Misiones que es tan rica en inspiración con la naturaleza, por ejemplo? Bueno, de igual manera es difícil, o sea, tenemos mucha creación, tenemos mucha naturaleza, que es lo que yo transmito con mi arte, tanto en la parte artística como en la parte artesana. Y bueno, uno se busca, se rebusca, trata de salir adelante, hago exposiciones, estoy en algunas ferias, depende, busco el nivel, busco el producto y que sean de diseñadores buenos, digamos, tratándose de la creatividad propia de cada uno con la impronta que cada uno tiene. Para los que por ahí no conocen el campo, diferenciás al artista y al artesano, digamos, ¿cuál es la diferencia? El artesano es el que trabaja con las manos, son las cosas pequeñas que se van trabajando, se trabaja una madera, se puede trabajar una arcilla, pero de manera artesanal, ¿sí? La parte artística es la parte de los cuadros, la parte pictórica, que se trabaja el estudio, de la composición, de los colores. Digamos que manejo las dos cosas, tengo mi parte artística y la parte artesanal. ¿Cómo se compite con, por ahí, casas de decoraciones, con el marketing que traen, no sé, productos de Buenos Aires, que son hechos industrialmente, al lado de este producto, ¿no? Tan personal y con esa impronta que tiene desde el punto de vista propio dentro del arte. Bueno, a ver, es la impronta que ponemos cada uno de nosotros, el corazón es la manera en que uno diseña, que uno traslada lo que uno quiere transmitir, porque el artesano, aparte de mantener, digamos, tenemos esa actividad manual, pone todo su corazón en lo que hace. Y obviamente que las personas, yo creo que se busca también lo hecho exclusivo, porque lo que vos me decís, las grandes industrias hacen cosas que son repetitivas. Que hoy por hoy, bueno, tengo esto y lo dejo en desuso al año que viene. En cambio, comprarle a un artesano algo, lo tiene con la historia del artesano, del lugar. Y yo creo que la gente valoriza eso. Yo siento eso cuando vendo mis productos. Con la historia del artesano, ¿cuál es tu historia y cómo empezaste con este mundo artístico? Bueno, yo empecé muy pequeña, digamos. Lo que pasa es que tuve un tiempo que no trabajé en esta actividad. Fui bancaria muchos años, 20 años de banco. Y mi última exposición tuve 21 años y después dejé todo. Y, bueno, sí o sí uno tiene que comprar, hacer, vivir. Entonces cree que el dinero es lo que te hace mantenerte siempre bien. Y, bueno, con el correr del tiempo y las cosas que fueron sucediendo en mi vida, me fui dando cuenta que puedo hacer lo que me gusta y puedo ganarme mi dinero y poder tener una buena vida. No es fácil, porque estamos todos en un mundo de consumismo. Pero, bueno, de a poco fui sacando, hice una exposición, fui sacando fuerzas, digamos. Me eligieron para hacer todos los cuadros y la parte de decoración de un hotel de Iguazú, que es el pueblito. Yo pinto en tela opoí con pintura artística. Y, bueno, eso gustó mucho. Hice los pies de cama, todo con lo que es aves, mariposas y plantas de la zona. Y, bueno, me dio mucha satisfacción que busquen gente nueva y no siempre los mismos, porque hay mucha gente que pinta muy bien. Y, bueno, cada uno se va abriendo su camino. Creo que hay camino para todos. Hablaste de cosas que fueron pasando en la vida. ¿Es el arte una forma de canalizar las circunstancias de la vida personal a través de ese producto y de ese resultado final? Sí, sí, porque, bueno, mi tránsito fue, o sea, lo que me ocasionó hacer ese clic fue la muerte de mi mamá hace tanto tiempo, pero fue ahí donde yo hice un cambio rotundo. Ella siempre me decía, Alejandra, tenés que pintar, tenés esa virtud. Yo estudié en el Instituto Montoya, pero había dejado todo por trabajar en la actividad bancaria. Y, bueno, de a poquito hice una cosa, hice otra. Cuando me di cuenta estaba haciendo el hotel, trabajé dos años y medio exclusivo pintando cuadros. Pinté, creo que eran 52 cuadros de dos metros por uno, ciento y pico de fundas. O sea, fue todo un trabajo. Y, bueno, ahí empecé a abrir, tocar puertas, hablar, hacerse conocer, exponer. Fui a Buenos Aires, puse en la Casa de Misiones, que fue el año pasado, con Ernesto Ángel, que, bueno, uno de mis profesores y lo tengo mucho cariño, digamos. Y él es el que me empuja también. Y, bueno, mi entorno, mi pareja, bueno, un montón de cosas que hacen que, Ale, hacelo, hacelo, te sale bien. Y, bueno, me encanta lo que hago. Bueno, ¿cómo ves a la juventud de hoy que tan metida en la tecnología está con este campo artístico? Lo que pasa es que ahí también tenés un campo artístico en la tecnología. Yo soy de la vieja escuela y tengo chicos que están acá en el taller, que tienen 14, 19, 21, que estudian diseño, que vienen y buscan lo tradicional, el papel, el lápiz. Pero en la tecnología tenés mucho arte. Yo creo que hay de todo. Para mí está todo hecho, todo inventado. Es la impronta de cada uno que hace que le guste al otro. Y como es todo tan mediático también, es muy difícil surgir, por decirte, con la naturaleza. Entonces tenés que manejarte, tenés que mirar otros horizontes para salir con lo tuyo. ¿A quién no ha hecho nunca un cuadro, nunca ha incursionado en el arte? ¿Cuál es quizás el camino para arrancar? Hay, por ejemplo, vos tenés talleres, veíamos a chicas acá que estaban recién haciendo sus cuadros. ¿Cómo empieza alguien que diga, quizás quiero despertar este lado artístico y no sé por dónde empezar? Bueno, practicando. Yo creo que hay gente que tiene mucha virtud y hay otros que tienen poca. Pero si tenés ganas de hacerlo, es porque algo ya te está llamando la atención, te puede salir. Se aprende, se practica, como hicimos en la escuela, escribimos las primeras palabras y de a poco uno va aprendiendo y va poniéndose impronta. Cada uno tiene su propia escritura. Bueno, yo tengo la convicción de que cada uno tiene su propia virtud para pintar, para dibujar, para hacer. Lo que pasa es que hoy se busca mucho el pintar por una cuestión de relax o de pasar un momento más tranquilo o tranquilizar la mente. Está muy de moda el arte decorativo, que si vamos a la historia del arte, el arte decorativo es un arte típico de cada zona. Acá tenemos los guaraníes, tienen una manera de presentar su arte, que era un arte decorativo. ¿Por qué? Porque era en sus vasijas, en sus canastos, ¿me entendés? Bueno, así cada zona tiene. Ese es el verdadero arte decorativo. Hoy se trabaja el arte decorativo con mucha técnica. Viene la gente y en media hora hace un cuadro. Entonces, para nosotros que mantenemos la tradición, nos cuesta entender que hay un arte distinto y es un ritmo, claro, es rapidísimo. Entonces, todo está hecho, todo está fotografiado. Entonces, yo vengo, transfiero, ¿me entendés? Es todo muy rápido. Que es el arte decorativo hoy en día. Pero la gente puede, puede pintar. Hoy hay mucho pintura express, le digo yo. Si queremos buscar regalos personalizados, no sé, ahora para las fiestas o algún centro de mesa, ¿dónde podemos encontrar estos productos de tu propia producción, digamos? No sé, quizás algún regalo para algún cumpleaños o cualquier regalo presente que va a quedar bien con este diseño propio. Bueno, yo estoy trabajando hace ya dos años buscando de que cada persona que busque un regalo que sea exclusivo, que lleven un pedacito de misiones, como yo adoro donde vivo. Así que, bueno, me puse a trabajar con mariposas que están hechas en 3D, tienen alas, están todas pintadas a mano. Están trabajadas con esta tela Opoí, que a mí me gusta mucho. Y aparte tiene su historia, viene de mujeres que han trabajado cuando la guerra, o sea, es una fabricación con mucha fuerza de la mujer, donde yo transformo en un cuadro de pequeño formato un pedacito de nuestras mariposas, por ejemplo. Y lo último que estoy trabajando son cajas con los arroyos de misiones, con alguna mariposa, todo es manual, está hecho todo trabajado a mano, trabajado con epoxi o con porcelana fría, o distintos materiales como para armar ese paisaje hermoso que tenemos en nuestros arroyos. Muchas gracias, Alejandra. No, por favor, gracias a ustedes por transmitir lo que nosotros hacemos.